El conflicto de Oriente Medio llega a República Dominicana porque se dio una manifestación simultánea de gente que apoya por un lado a Israel y por el otro gente que apoya a Palestina. Lo curioso es que tenemos dominicanos de lado y lado y el tema terminó mal, terminó muy mal. Ahí solamente faltaron los cohetes porque trompadas había e insultos, ¿no? Pero no para sacarnos del montón, pero yo imagino que en otras partes de América Latina se habrán dado conflictos similares. Yo no sé si a este nivel, aquí es un nivel de estupidez supina, yo diría, porque los pro-Israel que hay, que se pararon ahí, básicamente son, entre otros, la antigua Orden Dominicana, que es un grupo neofascista que está operando a la libre. Digo a la libre porque ellos fueron a incidentar esa protesta pro-Palestina que había ahí, de dirigentes de izquierda, de la izquierda dominicana legendaria, viejísima, ¿no? Entre ellos creo que estaba ahí Narciso Isaac Conde y otros más, incluso un diputado del Frente Amplio. Y ellos fueron definitivamente a incidentar la protesta, a violentarla. Y yo digo que esos tipos de la antigua Orden son muy delicados, muy delicados eso, porque están teniendo apoyo de algún militar. Ellos, los militares, yo lo vi, eso lo vi en el video, que dura 6 minutos 40, no la versión corta. Cuando usted ve eso, los militares están de brazos caídos cuando los de la antigua Orden, los pro-Israel, los van a agredir. Los van a agredir. O sea, esos tigres tienen apoyo, tienen apoyo de un militar. Y no es un sargento, no una vaina, tiene que ser de un militar pesado que cree en la idea de esos idiotas de la antigua Orden Dominicana, que son racistas y que son muy, muy peligrosos. Dicho esto, yo creo que los pro-Israel, sobre todo esos cristianos que defienden esos ataques, que no tienen, que tienen el contexto político totalmente divorciado y se aferran a los santos, pues ahí se joden todavía más, a los religiosos más bien, porque esos que están gobernando son házaros, esos que están ahí son ashkenazis, ese no es el pueblo de Dios, esos no son los descendientes de Abraham. Esos tigres fueron expulsados en el año 70 después de Cristo y dos mil años después le inventan nuevamente instalarlo ahí a la fuerza. O sea, ahí ni siquiera hay una narrativa religiosa, ni siquiera sólida, ni siquiera sostenible. Pero tú estás consciente de que eso, tú estás consciente de que eso que tú acabas de plantear desvincula directamente al relato bíblico como el causante de ese conflicto que tenemos hoy día. Solo es, lo que estoy diciendo es lo que históricamente pasó. Yo me ciño a la historia. No, yo no estoy refutando lo que estás diciendo. Yo te estoy diciendo a ti que si tú estás consciente de que eso que tú acabas de decir desvincula entonces a la Biblia, porque mira a José La Luz, yo no voy a orar por la paz en Palestina, porque ese conflicto es un conflicto bíblico, pero Edwin Cruz acaba de dar el dato histórico, oye la palabra, básico. José La Luz que se jacta de esa. Hermano mío, usted no, no, que Sara, que Abraham, que Isaac. Ah, que, hermano, pero usted como que, él, él te hace la historia bíblica, pero él se queda ahí. Lo que tú dijiste, él se lo huela. ¡Pah! Abraham, Sara, corte. Caemos en el siglo XXI, el conflicto. Pero fueron los sionistas que le dieron el carácter del libro histórico a la Biblia. La Biblia era un libro místico, espiritual. La Biblia es un libro histórico también, porque muchos de sus relatos son históricos, son históricos. Por ejemplo, el tema de Jesucristo, pero no es solamente la Biblia que te habla de Jesucristo. O sea, coetáneos, o sea, historiadores de la antigüedad, te hablan de un individuo que revoloteó el Imperio Romano, que lo puso patas arriba, y tú, o sea, va a ser otro. No, claro que es Jesucristo. No, y lo que quiero decir es que ni siquiera tienen razón histórica. A eso es que yo me quiero referir. Pero eso ni siquiera ellos se preocupan por estudiarlo, no se ponen a pensar siquiera cuáles son también los orígenes de los palestinos, cuál es la realidad del pueblo palestino. O no lo quieren ver, yo no sé. Y es como un arroz con nalgas, porque yo no termino de entender esa vaina. Tuve a Carlos Peña en esa mierdería, un tipo que viene de la izquierda, digo de la centro izquierda, porque era peledeísta, un tipo que imagino que cogió centro de estudio y sabe todo esto que yo estoy diciendo. Tiene que saberlo. Sí lo sabe, si está hablando el peledeo tiene que saberlo. Se está haciendo el pendejo. Se está haciendo el pendejo y lo que está es manipulando a los feligreses. Y esos feligreses son los de estúpidos que van la cara en eventos como este. Entonces es una pena muy grande, una pena muy grande ver eso, cómo la gente se preta para esa vaina. A mí lo que más me llama la atención de esto es que, siendo este tipo de manifestaciones común en casi todos los países desarrollados y más frecuentemente en los países de mayor desarrollo en educación, cuando hay conflictos tan importantes como este, hay manifestaciones en esos países. Entonces, aquí hubo esta manifestación. Y lo que me llama la atención es que en las redes sociales lo han ridiculizado este tipo de manifestaciones, personas que supuestamente tienen un nivel de educación privilegiada. Y lo han convertido como en un meme este asunto. Y los comentarios abundan en las redes sociales. Por ejemplo, aquí dice uno de que los dominicanos somos chismosos buscando cualquier conflicto ajeno para pelear entre nosotros. La República Dominicana es un meme. Hay mucho desempleo. Mira cómo la gente no tiene oficio. Señores, este conflicto de Palestina e Israel es un conflicto que afecta al mundo entero. Estamos en un ambiente ya de guerra mundial. Claro. Y las personas que fueron allí a protestar, ya sea de la oposición defendiendo a Israel o la oposición defendiendo a Palestina, son personas que entienden que no somos ajenos a este tipo de conflictos. Y son personas que han leído, han estudiado y saben el peligro que esto significa. Bueno, sobre todo lo palestino. Y usted que estudió en UNIBE y salió de UNIBE, una universidad tan cara, y salió para decir, no, pero eso es un conflicto ajeno. ¿Qué nosotros hacemos? Mira, esto es ridículo discutiendo por esa vaina. Ahora, hay un problema grave. Pero es un problema de educación y esa es la educación de hoy. Y ellos son los jóvenes de hoy que tampoco tienen... O sea, tú viste bien que se fueran a la trompa. ¿Qué no tiene contexto histórico? Tú viste bien que se fueran a la trompa. No, es que ellos no están criticando que se fueran a la trompa. Ellos lo que están es criticando, no, burlándose de que qué hacen esta gente de un conflicto que está tan lejos que no nos afecta a nosotros. No son la mayoría. De buscando un grupo de sonido. De buscando un sonido con esa vaina. No, no, esos son los sonidistas. Lo que están diciendo esos son los sonidistas, porque ni siquiera entienden el conflicto que está pasando en Israel y Palestina. Eso fue tendencia y empezaron a opinar. No, que no saben. No saben lo que es eso. Empezaron a opinar. ¿Qué es el crítico del dominicano? Ahora, el debate, los que están criticando, claro, son un recorrido estúpido que no saben de eso. Ahora, hay una ola de críticas en las redes, a raíz de lo que pasó entre dominicanos, que lo que me da a entender es que hay mucha gente preocupada y que tiene conocimiento del conflicto de Israel y Palestina. Y eso es interesante, interesante para mí. ¿Por qué? Porque yo veo que ese nivel de profundidad en cuanto a ese tema de los dominicanos, yo no lo veo aplicado en los conflictos dominicanos, en las mismas redes sociales. No sé si tú me entiendes. Tú ves en las redes sociales, ahora mismo, una línea de discusión en torno al conflicto de Israel y Palestina entre dominicanos con más profundidad que lo que tú ves que abordan los problemas locales. Y eso a mí sí me da más pena que el mismo problema de la rigidez del pleito en el dominicano. Entonces, el hecho de que este conflicto traiga a colación la participación dominicana en conflictos sociales, políticos, que tienen una connotación mundial, por lo menos me da una luz de esperanza de que el dominicano en algún momento va a tener la responsabilidad de asumir posiciones responsables intrínsecas de la política local y no de conveniente del momento y no pasionales. ¿Por qué nos caracterizamos como buenos peloteros, verdad? Ser políticos pasionales y tomar decisiones en base a un sentimiento y no a una racionalidad de lo que está aconteciendo? ¿Me entiendes? O sea, eso es lo que a mí más me llama la atención. Porque si bien es cierto que el tema del conflicto de Israel y Palestina es un tema que nos convierte a todos como humanidad, porque es un conflicto que puede repercutir en una guerra real mucho más de lo que pudo haber repercutido Irak, Irán, inclusive el tema ahora de la guerra que tiene Rusia y... Sí, sí, no, por menos de ahí se armó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por menos de eso. No, pero que esta de Israel y Palestina es más peligrosa que la de Ucrania y Rusia para el mundo. Es un verdadero contexto de abuso. Sí, bélico y de genocidio de parte y parte, de parte y parte. Y donde hay manos de los poderes maravillosos del mundo, vamos a ser específicos, Estados Unidos, que desde la génesis de la partición de Palestina, lo que vino fue a instalar un problema. Un problema para luego capitalizarlo. Y nosotros, los demás países que vamos a tener repercusiones negativas de esto, lo que estamos es como testigos sin la potestad o sin el valor de señalar a la real culpable de ese conflicto. Porque una partición que nace con un solo Estado, donde hay dos pueblos diferentes, no hay forma de que eso no sea un conflicto, que no se pueda solucionar. ¿Por qué desde un principio no se declararon dos estados reconocidos por la ONU? ¿Por qué fue un solo? ¿Por qué fue Israel y no Palestina? Si tú ves el mapa geopolítico de la zona, tú ves cómo Palestina ha ido perdiendo espacio geográfico totalmente. Totalmente. Y parece todo un plan orquestado no de Israel, sino de otras fuerzas que apoyan a Israel como medio para eso, para ir desapareciendo al pueblo palestino y dejar un solo Estado, que es Israel, por intereses particulares. Y eso viene inclusive del tema de... Intereses de Occidente. Totalmente. ¿Cómo lo dicen los Estados Unidos y las otras naciones? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Y sus lacayos. Entonces, hay un grupo de personas, no los radicales, no jamás, sino de una población que se refugia en Gaza, ¿verdad? Que no tiene que ver ni para un lado ni para el otro, que simplemente lo quieren es sobrevivir, que no están en medio de ese conflicto, que ni siquiera están ideológicamente identificados con ningún lado, que no toman partido. Tú te das cuenta cuando Israel, por ejemplo, no le permite a Palestina tener un ejército, pero ellos sí. Entonces, cuando tú acorralas así a una persona, hasta una rata que tú acorrales en una esquina, lo último que va a hacer es brincarle encima al gato o al humano que la va a atrapar porque está acorralado. Entonces, yo no justifico con eso los santos terroristas de jamás. No lo justifico. No lo justifico. Y eso no lo está haciendo Palestina. Pero es entendible porque no tiene de otra. Porque ni siquiera las comunidades internacionales, los demás países desarrollados, ni siquiera han tenido la decencia de ponerse humanamente del lado de Palestina. Fíjense, como la única zona supuestamente, supuestamente segura donde de Gaza pueden salir hacia Egipto, le enviaron un carril para que se vayan. Cuando cruzan lo bombardean. Entonces, el gran problema de ese bombardeo es que tú no sabes de dónde viene, si viene de Israel o viene de los mismos radicales de Palestina. Por eso yo me río cuando estos políticos saltan a hablar de soberanía nacional. Maldita soberanía. Cuando tenemos al presidente de la república, de origen libanés, que es muy importante, cuando lo único que ha dicho es, condenamos el ataque de jamás. Ya. Luego que Israel ha empezado con el genocidio, no ha dicho, esta boca es mía, ni la posición. Bueno, la posición que dejó es, apoyamos a Israel. O sea, carta blanca, todo lo que haga, está justificado. ¿Y eso es soberanía? No, imposible. Imposible. Pero que es una posición de Estado, porque no hacer eso es contrariar los intereses de Estados Unidos. Bien. No tenemos soberanía. Pero ya en la parte final, Joe Biden dijo recientemente, de manera categórica, que sería un error de Israel volver a ocupar la franja de Gaza, porque al final tiene que haber un Estado palestino. Dijo eso en Israel. Un Estado, pero que la ONU no reconoce a Israel como Estado. Pero no es eso que hay en Cisjordania, ¿verdad? Dime. No es eso que hay en Cisjordania. Eso mismo. Que eso es colono. Eso es de colono. Es un colono israelí que tiene un sistema de apartheid. No, pero Gaza es peor. Un sistema de apartheid que lo tienen, digamos, más o menos pacificado. No, pero Gaza es peor, hermano. Pero es apartheid. No, pero Gaza es peor. No, Gaza es peor, pero estoy diciendo que Cisjordania no puede ser un ejemplo, porque ahí están asentados también colonos israelíes. O sea, es igual de vergonzante. Coño, mira, Gaza es... Tiene que ser un Estado. Gaza es... Gaza, la franja de Gaza. Sí. Es el último símbolo de resistencia que tiene el pueblo palestino. Porque ya Cisjordania se jodió hace muchos años. Claro, ya tiene total control de Cisjordania. Y eso lo controla Israel totalmente, hermano. Perdón, perdón. La luz, el agua, el gas, lo controla Israel cuando... Eso es lo que... Gaza lo que existe es... Una resistencia. Eso es un abuso. Sí, sí. El osidio. Eso es... Es la deshumanidad. O sea, eso es lo peor como humanidad. ¿Verdad? Como humanidad mundial. Lo peor que se puede hacer en contra de un ser vivo es lo que está pasando en Gaza. Y eso lo está liderando Israel. Israel y lo está provocando una parte radical de Palestina. Ahí hay un conflicto que no es verdad que entre ellos lo van a resolver. Eso no es verdad. Si la comunidad internacional responsablemente no interviene, eso no va a terminar bien. ¿Sabe cómo va a terminar eso? Cuando se consume el genocidio completo... Mientras tanto... Coño. Mientras tanto, Vladimir Putin alertó a Estados Unidos. Él generalmente no da este tipo de discursos. Generalmente son suministros de defensa y este tipo de cosas. Es un par de días. Él dijo que al portaviones estadounidense que está en las migraciones del Mar Negro, que él envió unos aviones supersónicos y tiene unos misiles que, de qué sé yo cuánto, de un alcance, señores, larguísimo y súper destructivo, lo tiene ahí cuadrado. No es una amenaza, pero es para que se den por enterado. No es una amenaza, pero es para que se den por enterado. Y lo lamentable del caso es que tú entiendes a Israel. Que nosotros estamos sobrevolando. Yo te voy a decir algo. Yo soy crítico totalmente de las acciones de parte y parte. Pero si yo fuera israelí y fuera del Estado de Israel, yo entiendo las acciones de Israel. Es que Israel está compelido a eso. Porque es que nació guerrerista. Nació guerrerista. Tiene que mantenerse así. No, 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 no solamente por eso, Edwin. Es el tema de cómo tú usas ese tema. Porque tú controlas política y económicamente la zona, pero tú no tienes el control social de un grupo. O sea, la única forma que lo tienes tácticamente es provocar, simular la situación y desaparecer totalmente. O sea, ellos están en guerra. O sea, Israel está en guerra radical hace tiempo. Claro, lo que pasa es que no puede avasallarlo, evidentemente, porque ahí se estaría la comunidad internacional en contra. Y la única forma, y bueno, vamos a hacerle el aparataje de que estamos reaccionando, nos estamos defendiendo. Y vamos a barrerlo y vamos a borrarlo de la existencia. Y esa es la única salida que ellos ven. Y lastimosamente la única que tienen. De manera táctica es la única que tienen. Quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Esto realmente el tema me da... Porque como tú dices, el tema que esto va a terminar mal. Pero vamos a ver si ocurre un milagro al final del día. No sé cómo. Y terminan al menos con un cese al fuego de unos cuantos años. Para que el mundo... Estados Unidos es lo que debe dar un pedazo de ello, Israel. Sáquenlo de allá, Israel. Estado de Israel, coge un pedazo de Estados Unidos. Conjunto con Canadá. O por encima de Canadá, que Canadá está abajo en la frontera. Y denle sedado a Israel. Ustedes fueron los que lo metieron allá con Palestino. Echocenlo. Y el fin. Fue todo lo que Everybody needs. Y el fin. El fin. El fin.